¿Cómo están? Ahora sí. ¿Cómo están damas y caballeros? Empezamos otra simulación de este gran partido entre la U de Chile. El equipo árabe. Entre todas las formaciones ya hechas, obviamente realizadas con tiempo. Por diversa forma en que la U vivirá los últimos partidos. Válidos por el torneo de transición de la última ronda. Todos los partidos serán a muerte. ¿Cómo está, Carlitos? Sí, bueno, viviendo intensamente este partido. Igual que vos. Esperamos tener un estero repleto, como siempre, el espectáculo que nos entrega la U de Chile. Y claro, hay que ver también qué es lo que quiere la U. ¿Pelera un campeonato nacional? ¿O quedarse con la Copa Chile que prácticamente ya la está viviendo como propia, no? Copa Chile, claro, puede ser. A la vuelta de la esquina, la U se puede encontrar con unas posibles finales por Copa Chile. Claro, dependiendo del resultado que le entregue contra Deporio Santapagasta, que prácticamente ya tiene el vaso medio lleno, ¿no? Sí, bueno, pero no, hay que saber y siempre estar tranquilo. Siempre hay que estar siempre atento a lo que se prepara la U de Chile, porque siempre no se puede sorprender. Evidentemente los equipos chistes siempre van a estar ahí peleando por el campeonato y también por tener el fútbol. Es favorable que le atapagasta un juego un poquito más de lo que jugó acá en el Nacional, por el simple motivo de que le puede dar la posibilidad de jugar un título internacional. ¿Cómo poder entrar en un equipo que prácticamente no tiene todas las figuras que cuenta la U de Chile para poder entrar a un campeonato internacional? Es precisamente ganando la Copa Chile. Y esperamos que la U también no se olvide de jugar al balón, no se olvide de lo que está peleando, porque también tiene muchas posibilidades de también quedarse con el campeonato nacional. Un saludo para Matías, Matías LDA, señoras y señores, y toda la hinchada de los Blur... Blur Reyes, ¿qué parece, no? Ahí tengo que ver mejor el saludo, ¿no? Porque tengo que rectificarlo. Bueno, y para los maludos de Taragante, si no me equivoco también, ahí de parte de Matías, Matías LDA. Un saludo a ver para Jercloss, señoras y señores, esto va a comenzar en breve. Ya están las pelotas en el círculo central. Final, ahí está el nacional lleno. Se está jugando entonces la previa del partido de la U de Chile contra el Tino Tino, señoras y señores. Va jugando ahora a Dario. Tocó en corto para Pino. Agarra el jugador de Palestino, va jugando otra vez el piloto hace largo. Toca para Dario, que va a entrar a Dario, señoras y señores. Va a entrar a Dario, el círculo de Dario, rebotaba ahí en Boceyur, atacando lentamente el lateral Moreno del cuadro de la U de Chile. Sí, hay muchas cosas que hay que agregarle también. Boceyur viene llegando también de una pequeña lesión. De mucho trabajo en las elecciones también para poder pasar las penas en lo que ha pasado últimamente con la roja. Gutiérrez para Dario. Dario, el último 100 metros, va a tirar al centro a Dario. Atención, está adentro Johnny Herrera, el capitán azul. Sale jugando rápidamente al lado de Chile. Sí, me parece que hay un detalle. No modificaste el capitán, acuérdate que Johnny Herrera había salido y ya estamos viendo los primeros problemas que tiene esta simulación. Que no está Johnny Herrera de capitán. Son detalles, ojalá que las hinchas de la U no lo sientan. Atención al centro. Peligro Villaba, el conjunto de Palestino dentro del terretario de la U de Chile. Se viene el cuarto de Pino y ya. Ojalá para Reyes. Aranzibia. Atrás para Reyes. Tocó un corto para Leiva. Leiva para Reyes. Cruza el campo el León. Señoras y señores que están rugiendo. Cuatro para Aranzibia que puede tirar al centro. La marca de Cerecida. Lo gana rápidamente González. El pelotazo que llega a la hora rápidamente a la mitad del pinche. Estamos 0-0. Los primeros nueve minutos de la primera etapa. Sí, hay mucha replique del equipo de Palestino también. Me parece que son las primeras llegadas de Peligro que avisa el cuadro de... Bueno, cuadradas que son directamente de la Sistema. Jean Bossellur. Siempre Jean. Material centro Jean. El centro de Jean. Abajo Melo. Rápido, seguro. Con las manos. Saludo, Carrito. Sí, bueno. Un saludo también para Matián Lupay. Para Jill Klos. También para Carrillo que son prácticamente fieles seguidores de Goldilith. Y también del lado de Chile. Gutiérrez. La pinchaba. Ahí le iba. Vilches. Era Vilches que la pinchaba. Juega para Benigas. Benigas. Siempre Benigas que se manda solo contra el mundo. Gana la posición del equipo de Palestino. Juega para Toro. Toro que cruza la mitad de la cancha. Ya se encuentra justo en dentro del terreno. Juega para Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Qué pasó Gutiérrez? Pasó solo Gutiérrez. El carrerón de Gutiérrez. ¡Está! Primera llegada de Avisa. Avisa, señoras y señores. El equipo de Palestino. Gutiérrez que solo pierde la primera instancia. Juega Herrera que lo va a pasar. Sí, prácticamente peligrosísimo lo que hace el conjunto de Palestino. Que vino acá, me parece, a jugar. Y claro, el capitán, Johnny Herrera. Vio simplemente pasar el balón. Y no. Bueno, ahí está el capitán Herrera. Pasando rápidamente al lado de Chile. ¿Pregunta para cuándo será el partido de la suscripción, Carlitos? Sí, bueno, terminando esta simulación. Empezaremos ya a pasar listas por todos los suscriptores que están llegando dentro del gol directo. Reyes. Siempre Reyes. Pasó Reyes. Pregunta a su largo. Ahora para Pirilla. Por el centro. Está jugando a Pirilla. Le tocó para Caroca. Atención. Dejó a Aroncibia. Quedaba solo a Aroncibia. Recupera a Tampia. Sale jugando rápidamente el equipo de Palestino en la primera etapa. Sí, hay muy, 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 pero muy insensible la llegada de la gol de Chile. Pero no encuentra prácticamente la precisión directa para poder atacar al equipo. De la cisterna. Aroncibia por fuera. Último 100 metros. Juntamente del sector de las preferenciales. Quiso pasar por la selecida. Estamos atentos en la marca. Con jugador para Fernández. Por el centro para Pinto. Llega hasta la mitad de la cancha. El equipo sale cuarto del tráculo. Perfecto. El equipo de parecido. Está cantando el tráculo de la cisterna. Gutiérrez. Alegrado de Gutiérrez. Está ganada por el centro. Con jugador de Pinto. De primera para Pinto. Pinto recuperaba bien ahí. Adentro en la defensa de la Unchil. Los aplausos. Los que bajan. Minuto 22 de la primera etapa. Estamos 0 por 0. Sí. Es bueno. Es bueno contar con este apoyo maravilloso. Raptor. Un saludo para vos. Esto está quedando. Implementado en el video oficial que tenemos en el canal. Va saliendo rápidamente la U, señores. Se va a ver Mauricio Finilla. Finilla, señores. Va a entrar solo Finilla. Se le dejó a Reyes. Está ganado. Gol. Gol. De la U de Chile, señoras y señores. Ha rojido el león. Ya se empieza a prepararse. Hace la fiesta el equipo azul en los pies de Reyes. Acaba de marcar en primera instancia. No está ganando el romántico viajero. Sí. No está ganando en su calle. Con su gente. El azul. El azul eléctrico. El azul rey. El azul maravilla. Ustedes pueden poner el nombre. Pero prácticamente el azul es un solo sentimiento. A pesar de todos sus colores. Y en su variedad, el señor está ganando la U. Me dijo que si paraba el calico. Sí, bueno. Es que rápidamente la U genera peligro. Lo deja solo Finilla a Reyes. Que también se disfraza como delantero. Y se deja como un buen también habilitador. Deja solo a Reyes. Que es lo primordial. Y perfectamente el disparo puede haber sido de Pinigol. Mauricio Finilla. Sí, es por cierto la diferencia. Que le entrega todo el espíritu a Reyes. Leiva. Atacando rápidamente otra vez la U. Caroca. La de Goral de Caroca. Sale jugando por el centro. Atención. Está para Pinilla. Está. Tapadón, señores. Tapadón. Gigante mero de Jorge Alba en el campo. Mauricio Finilla. Qué derechazo, señores. Y puede haber estado perfectamente seguro. Para el cuadro del romántico viajero. Increíble. Increíble lo que hizo este portero. La mano al delante de Gina. Y claro, vamos al relato, Daniel. El centro. Atención. Está. Cabezazo. Lo sacaron de la línea. Cabezazo. Salvador. Otra vez de la U. El centro de Chile. Pero me parece que replicar el equipo de Palestino. Va a jugar a dar para Arario. Por el 103. Cuatro de cancha. La jugadora para Gutiérrez. El pelotazo largo para Rosende. Para Pinto. Estaba adelantado Pinto. No sale. Juego rápidamente la U. Me parece que la subserie de Palestino ya empezó a ser pocas para este primer tiempo. Sí, bueno. Bueno, durante los pases. En Réa utilizando el 90%. También como para Fernando el 91. Son jugadores que al marcar la diferencia en sus respectivos equipos. Pero bueno. Después está el aviso. El centro. Arras de piso. Mauricio Pini. Otra vez. Sería de Plaza Negra. Está en todo lado Mauricio Piniña. Sí. Me parece que en todos lados Piniña puede ser un gran jugador equidurante. Está Venega. Vero abajo. Seguro. Canta la hinchada del romántico viajero. Los de abajo. Los cánticos para levantar al equipo. Con lo que quiere en el segundo. Venegas. La abriera para Leiva. El centro de Leiva. Atención. Está Pilla por el centro. Lo que ha deseado. La defensa. Va a jugar para Pino. Siempre Pino. Carrerón de Pino. Tres cuartos de cancha. Que cruza la mitad de campo. Solo para Pinto. Se manda Pinto solo. Jugando Pinto. Contreras en la marca. Ganó Pinto. Puede tirar el centro. Atención. Está. Con lo justo. Sobra del equipo del romántico. Lo quiero. Daí un sangre lateral pálido para el equipo de Palestino. Hay muchas cosas de poder entrar al área. Pero me parece que Palestino se confía mucho de lo que hace. Y desperdicia llegadas importantísimas. Sabiendo que la U con Reyes. También con Leiva. Y también con Vichy. Que se juega muy bien concentrado. Pueden anunciar un muro azul casi impenetable. Mauricio Pirilla. Quiso habilitar desfrazándose de creación. ¿Qué pasó? Ahí con un adelanto de uno de los jugadores de la UE. Ahí sí. Uy, pero pirísima. Pirísima. Aunque pasaba que ese piro era gol. Pasaba ese piro y era gol. Están prácticamente disfrutándose mucho con los jugadores de la selección. No lo sé. Va saliendo Toro desde abajo. Arras de piso. Melo. En la entrega. Tapia. Señora, señores. Que pichó. Nueva arriba para Pinto. Recupera ahí Reyes. Va jugando rápidamente la U. Que se vuelve a replegar nuevamente. Leiva. Abre ahora para Benigas. Por el sector de las preferenciales del Estudio Nacional. Por el sector para Caroca. Pirilla. Se dejó a Leiva. Por fuera otra vez. Recupera a Serena. Va jugando para Tapia. Se me baja el nivel de la señal. Es muy mala por ahora aquí en mi caso. Sí, bueno. La mitad de Copa también tiene la meta de la empresa. Labios para Benigas. Va a entrar Benigas. Tocó un corto paralelo. Por el sector está Peinilla. Se preocupa un poquito más la defensa del equipo de Palestino. La porfía ahí Tapia la acaba de sacar. Y el saca lateral para el lado de Chile. Tres minutos y esto se acaba. Sí. Hay que empezar ya a poner un poco más de... Un poco más de detalle también en la entrega. Esto se acaba, señores. Va jugando a Pino. Siempre Pino. Rebotaba en Reyes. Recupera ahí Pinto. Es Pinto y Pino. Va jugando a Rafa Gutiérrez. A Rafa Gutiérrez que le puede abrir. Le va por fuera, señores. Le marca el pase. Se preocupa más. Señora de Corral, el equipo de Palestino. Juega Rafa Rosendi. Y esto se acaba. Se termina, señores. Señores, primer tiempo terminado. Lo está agarrando el romántico viajero. Y bueno, me parece que es preocupante para el palestino, ¿no? Sí, pero me parece que no hay tanto como para lo que la UQE. Vamos al descanso, señores. Y vamos con el seguro tiempo. De breve. Lo va a empezar el romántico viajero, señores. Ya está tocando el audio de Chile en el Estadio Nacional. En un pasto muy dañado por los conciertos. Ojo Torreyes, el autor del gol de la primera etapa. El autor de los prasacarías. Primera bonificación del equipo de la U. Rosendi, que ganaba el cuerpo a cuerpo. El saca atrás para Palestino. Se ve un poco más. Y ya descansó en el segundo tiempo. Y veamos qué hacemos, ¿eh? Bueno, sí. Me imagino que... Que Palestino ya entró un poco más concentrado. Pero me parece que la U hace los primeros movimientos para poder seguir con el marcador arriba. Pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿eh? Fernández. La reventa Fernández. Ah, bueno. No se complica Fernández. Juega. Juega simplemente por jugar en este momento palestino. Poseyó el cambio del sector para Rodríguez. De primera para Carocca. Por el centro. Pusa la vitónica para Pirinha. Tocatras para Leiva. Leiva que cruza la vitónica del campo. Estaba antes. Agarabio, pero ganan simplemente Zacarías. Zacarías que se lleva dos en la marca. Tercero está. Atento Melo. Pasaba Pirinha y era gol. Sí, bueno. Bueno, me quedé sin palabras porque la U sigue atacando y palestino se queda simplemente ahí reseco con lo que estaba yendo en sus pies. Alan Sibia que gana justamente el 3-4 de cancha en territorio de palestino. Se le acaban los metros. Último 100 metros. Atención la barrera del jugador de palestino que no sirve. El centro de Pirinha está. ¡Gol! Sí, esto vale. Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale. Señoras y señores, Mauricio, Mauricio Pirinha para la segunda cifra del cuadro azul. Y lo cantan los de abajo. Lo cantan los nuevos de Talagante. Todo, todo el mundo que fue del romántico y ajero desde Chile para el mundo. Mauricio Pirinha de la segunda instancia. El segundo tanto para el cuadro azul del romántico y ajero. Sí, bueno. Gustavo Lorenzetti, uno de los jugadores que la mejor posiblemente no esté para el encuentro. Llega y entra. Vamos a ver si esto cambia. Y vamos a ver qué pasa. La revienta rápidamente palestino que hace solamente el esquino lento. Lorenzetti, el duende, toca para Carroca. Ahora ya para Anansia, pero estaba ante el tapio. Abajo alto rápidamente, pero entonces el equipo de palestino. Sol le cruza la mitad de la cancha. La verdad que la recibe, la recepción del equipo azul. La revienta por fuera, para Anansia, por el sector de las populares. Fue el centro para Carroca. Tres cuantos de cancha. Atención que fue una para Pirinha. Lorenzetti. Cuánto era ahora se lo dejó para Zacarias. Está Velo. Velo y el tapadón, señores. Se ha salvado de tantos palestinos, pero ha sido gracias a este porterazo que tiene el cuadro árabe. Las primeras instancias son los primeros momentos decisivos. Ya se tiene que simplemente proteger al equipo de palestinos porque ya más para manos no alcanzan este partido. El centro, Velo. Con cuanto Lorenzetti, la plata no se va. Se presenta para Vinches. Doni está jugando Vinches. ¡Ahí está! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 Y con reverencia y elegancia, Carroca entra para el tercero. ¡Está gritando el romántico viajero! ¡Está rugiendo el león! Porque los pies. ¡Golazo! Rafael Carroca entra para el tercero. ¡Golazo del romántico viajero! ¡Golazo de Mauricio Finilla! ¡Atención se viene el cuarto! ¡Va a pedir a suelo! ¡Solo de escuadra Ansibia! ¡Muy larga Ansibia! ¡Tiro al centro! ¡Ves lo que va a pasar! ¡Ves lo que la ve pasar! ¡Ves lo que la ve pasar! Y esto se transforma rápidamente a la balanza a favor de la U de Chile. Sí, bueno... Lo vemos. La U de Chile ya empieza a acomodarse, se empieza a entretener, se empieza a divertir. En plena área de Palestino, cosa que el cuadro árabe no empieza a generar la marca, no empieza a salir por los costados como debería ser y las fijas que bajan, ¿no? Los saludos para Juan Gáibor, para Emiliano León, también quejada. Saludos para ti desde México, saludos, gracias. Sí, viene señores, el centro por el centro. Ahí está el centro, me complicaba. Yo le re las incomplicaciones, me parece que yo le re tiene un día libre en pleno partido. No ha tenido mayor, si querés ver, cuadro árabe, no ha tenido mayor intervención. El partido de la U de Chile simplemente relajado, con un juguito de un paquete de cabritas, yo seguía esperando alguna respuesta del cuadro de Palestino. Ahora Silvia, majeito del jugador, Silvia, después del centro, atención, está... Pasaba cerca, sustito del cuadro de Palestino. Sigue intentando ir sacando la U. Bueno, gracias a toda la gente que viene de fuera, especialmente a todos los amigos de México. Gracias, Emiliano León, quejada, por tus saludos. Muchas gracias. Y bueno, hay que ver por dónde empezaron a jugar el palestino, porque le queda mucho partido todavía y la U sigue atacando. Paso cuando Carroca queda 10% para Lorenzetti, se aguanta y tapia. Sergida, Rosende. Rosende, por fuera, presidor de la popular. Paso cuando Rosende, que se apetece de vender, señoras y señores. Está tocando el cuadro de Palestino, son los terrenos. Sale jugando tímidamente el cuadro árabe. Es un minuto. Ahora para Gutiérrez, presente que me está agantado, eh. Me está agantado. Sale jugando para Lorenzetti. Y Mauricio Pirilla. El carro se está para Zacarías. Zacarías. Puede entrar de Zacarías. Siempre Zacarías. La primera vuelta de Zacarías que entrara para Mauricio Pirilla. Está. Melo. Otra vez Melo. Melo quitó, Melo quitó, Melo sacó. Además de Pirilla. Sí, porque con este hombre, ¿qué puede hacer un cuadro de Palestino? Que no tiene rumbo, no tiene fichaje, no tiene dónde partir para poder generar peligro para el cuadro árabe. Cerecida. El enganche de Cerecida. El cacho por cero es para Roja. Pinto. Gana ahí lentamente el equipo de la USA. Recuperando su propio terreno. Juega para Jan Bossellur. La revienta Chan. El cambio de sector de Jan para Zacarías. No encuentra a Zacarías. Se conforma con lo simple nomás el equipo de Palestino. Va a jugar ahora para Cerecida. Pinto. Está aquí detrás para Roja. Ya lo lujo hasta el momento. No sirve. Juega para Fernández. Por el centro Gutiérrez. Está Gutiérrez. Está Estobal. 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 ¡Palo, señores! Tú no puedes creerlo. Toda la banca del cuadro de Palestino se paraba. Ya no queda nada que hacer. Hay falta. De ataque para el cuadro de Palestino. Sí, me parece que ya esto se acaba para el cuadro de Palestino. Y ya no hay nada más que hacer. Lo poco y nada que hace este equipo no genera mayor peligro para el cuadro de la U. Que parece que está muy concentrado tanto como en el campeonato nacional como en Copa Chile. Jevito Live. Un saludo para ti. Gracias por los comentarios. Severe Mauricio Pirilla. Quería encontrar para el duende Lorenzetti. Rojas para el cuadro de Palestino. Ataca Palestino. Gutiérrez. Arario. Siempre Arario. Por el sector de la futura. Con un rico en centro de la esquina. Que se retaba por el centro. Pero gana muy bien el cuadro de la U. Veo para Zacarías. Mauricio Pirilla para Lorenzetti. Se ve el duende. Siempre el duende se vende a la moto. Se sube a la moto. El duende con por centro para Arancibia. Lorenzetti nuevamente. Se refleja muy bien el cuadro del equipo del romántico viajero. Veo para Contreras. El pelotazo arriba, señores. Se encuentra ahora el estiro. La plata que va en el pelo de Palestino de Palestino. Hiciste la moto Lorenzetti. Ataca la U de Chile. Por falta Lorenzetti. El duende. Lo persigue la marca de Ferrojas. Siempre lo sacó a pasear el duende. Tocó la trapa para Arancibia. El centro de Arancibia está al cuarto. No se lo creyó. No se lo puede creer lo que se pierde la U. Se lo perdió, señoras y señores. En el cuarto para León. Claro, los compañeros se molestan. Quieren asegurar el marcador. Quieren asegurar una gran diferencia porque los goles cuentan. Y cuando vos te diferenciás con los mismos punteros que el otro equipo. Te sirven mucho los goles fallidos que prácticamente son puntos que son invisibles. Pero que te sirven. Justamente como lo que iba a decir. Cuando tienes el mismo rendimiento con nuestros clubes. El pase de sin fondo, sin vestido de Palestino. Y así empieza a quedar dormido el cuadro a la vez. Imagínate vos todo lo que sucede en un rato. Todo lo que genera un partido como este de convocatorias excesivas para la U. de Chile. De un cuadro que a lo mejor no encuentra soluciones. Está jugando Mauricio Pini. Ya ha remoto del defensa. Arriba Melo. Y ahí falta el ataque, señoras y señores. De Mauricio Prías para el postero Melo. Ahí tiene el libre indirinto para el cuadro. Ahora ve. Sí, un saludo a toda la gente que se está conectando, señoras y señores. Gracias por el apoyo. Gracias por todo lo que han dado por este canal. Le doy la gracia prácticamente a la profesional porque somos nuevos. Ya llevamos muchos suscriptores a poco tiempo. Y eso es gracias a todos ustedes. Sale Pinto. Pinto y el centro. Pinto se le clara el valor al arco. No hay mayor peligro. Los interés de la U agradecidos. Los cápsicos que bajan y suben. Para el cuadro romántico de aciero. Sí, me parece que es muy bien correcta la decisión del portero... Mision Herrera. En que así simplemente quieto. No ha tenido mayor acción. Pero claro. Como no ha tenido diversión en Mision Herrera. Cualquier tiro que pueda hacer desde fuera del área. Puede ser gol también. Porque necesita calentar el equipo de la U. Especialmente cerquero. Gol de 7 para Mauricio Pinilla. Cae Pinilla. Sigue lo más de 9 de la línea. La jugada para Carroca. Rector para Mauricio Pinilla. El centro de la mancha de Pinilla. Atención está Pinilla. Está... Pinilla suave. Suave, 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 suavecito. Y despacito el tiro de Mauricio Pinilla. Especial y gol. Opción. Opción que se pierde el jugador del romántico lejero. Bueno. ¿Qué te puedo decir, Daniel? Maravilloso encuentro. Esperamos que la U. Chile. Cierre el estadio como siempre. Los tickets están casi todos vendidos. Mucha asistencia. Es lo que espera el cuadro azul. Para todo el apoyo de todos los jugadores. Y bueno. Esperamos que todo esto. sea para cuando ven comienzo del campeonato. Porque también la U está perdiendo por el campeonato, ¿no? Sí, me parece que está bien. La U de Chile tiene que enfrentar. Pero si viene Pinto. Después que converso. Va Pinto dentro de la área. Pinto. Suave, suave, suave. Y esto se acaba de breve. Señores. ¿Hablabas Carrito? Sí, no. Te lo complicaba. Te platicaba prácticamente de lo que tiene la U en receso. Una Copa Chile y un campeonato que está a punto. Ahí dice Daniel. Felipe Aguirre. Daniel Palma. No, me parece que no. Pero no me saluda para vos, Felipe Aguirre. Y claro, la U está muy, pero muy bien. Y esperamos que este resultado sea para el Romántico Viajero. O cualquier de los equipos. Pero también que sea un espectáculo. Una diversión. Si no encuentras familiar. Para el Romántico Viajero. Si viene Carroca. Esto se acaba en breve. Señores, señores. La dejó correr para el Duende. Puede ser el último. Ahí está. Se lo ha perdido a Pinilla. Se lo ha perdido a Mauricio. Se lo ha perdido a Mauricio a Pinilla. Va a salir Melo. Y esto se termina, señores. Fuego aéreo. Va a guardar para Toro. Recompone a la Ancidia. Siempre a la Ancidia. La marca de Toro. A de Arario. La lucha Arario. Ahora sí que por fin ganan una pelota a Arario. Sale jugando rápidamente para el Estilo. Y esto se acaba. Se termina, señoras y señores. El encuentro entre la Universidad de Chile. Del Estudio Nacional. Lo gana por 3 a 0. El cuadro árabe. Que se instala también como uno de los posibles dueños. Del campeonato de transición 2017. Lo poco que queda. Señoras y señores. Mauricio a Pinilla. Una de las grandes figuras. Atacando por todos lados. Espacio que había. Aparecía Mauricio a Pinilla. Gracias por los comentarios. Gracias por todos, señoras y señores. Estamos viendo el otro. Oportunidad. Aquí en Gol Directo. Gracias por la cinturidad. Gracias por el apoyo.